Si pudiera expresarte como ese inmenso, en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Este amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir. Porque en ti se encierra toda mi vida, si no estoy contigo mi bien, no soy feliz. Si es pasión, un delirio de estar contigo, y yo soy dichoso y bien, porque me quieres también. Porque en ti se encierra toda mi vida, si no estoy contigo mi bien, no soy feliz. Si es pasión, un delirio de estar contigo, y yo soy dichoso y bien, porque me quieres también. ¡Gracias! ¡Gracias!